Un ejercicio demostrativo realizaron 40 bomberos de nuevo ingreso en la Academia de Bomberos para aprender a controlar fuga de gas licuado, de petróleo. Dentro de ellos tenemos nueve compañeras, la participación, el enfoque de género en los cursos de formación de bomberos y bomberas, un total de 40 con 31 compañeros. En esta estrategia el crecimiento de la protección contra incendios de que nuestra Nicaragua día a día sea más segura, más segura en el sentido de compañeros y compañeras con el dominio en la teoría y la práctica de las especialidades de prevención de incendios, extinción de incendios, la búsqueda de recate, atención a incidentes con materiales peligrosos, a incendios estructurales, forestales. Y muy importante, esta mañana vamos a demostrar cómo controlar la fuga en GLP, lo que le llamamos el gas licuado de petróleo, ya que ya sea haber generado con una llama o sin llama, los compañeros de manera técnica van a demostrar esas habilidades. Muy importante en este crecimiento que lleva a prestar esa visión de la disciplina, el honor a negación, un servicio como mandata nuestra compañera Rosario Murillo día a día, un servicio muy oportuno, eficaz y eficiente. Ellos van a demostrar cómo obtenemos el gran resultado de salvaguardar la vida de la familia nicaragüense, proteger sus bienes materiales, incluso aquellas personas que nos visitan en cada municipio, en el territorio, el tema del gas licuado de petróleo en las visitas al hogar, los compañeros hacen visitas y dan recomendaciones en cualquier situación, ante un cilindro ya sea el que se usa en la residencia, en la vivienda, que son de 10 libras. Se nos está capacitando a 40 compañeros en la extinción, siempre guiándonos con las técnicas que los docentes nos están brindando para la extinción de los incendios. Tenemos que practicar bastante también, ¿verdad?, para adquirir conocimiento para llevarlo a nuestra población. Para Noticias 12, Gloria Campos.